Din-dam, din-dam, suena campana armoniosa, suena sin cesar. Din-dam, din-dam, que el niño triste al oírte se pondrá a cantar. Tu dañido trae la dicha en la Navidad, quiere un mensaje de esperanzas a la humanidad. Los niños pobres preguntan, ¿dónde está San Nicolás? Y los niños ricos juegan, y los niños ricos juegan, felices en Navidad. Din-dam, din-dam, din-dam. Suena campana armoniosa, suena sin cesar. Din-dam, din-dam, que el niño triste al oírte se pondrá a cantar. Tu dañido trae la dicha en la Navidad, y el mensaje de esperanzas a la humanidad. Triste se ve el huerfanito caminando en Navidad, que no tiene ni juguetes, que no tiene ni juguetes, ni el calor de su mamá. Din-dam, din-dam, din-dam. Triste se ve el huerfanito caminando en Navidad, que no tiene ni juguetes, que no tiene ni juguetes, ni el calor de su mamá. Din-dam, din-dam, suena campana armoniosa, suena sin cesar. Din-dam, 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 que el niño triste al oírte se pondrá a cantar. Tu dañido trae la dicha en la Navidad, y un mensaje de esperanzas a la humanidad. Din-dam, din-dam, din-dam. Din-dam, din-dam. Din-dam, din-dam. Din-dam, din-dam. Din-dam.